176, estudió Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, graduándose en el 2001. Cursa Estudios de Pintura en Chiapas y Tabasco de los 7 a los 18 años. Ha participado en 57 exposiciones colectivas en Tabasco, Nuevo León, Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Morelia, Estado de México e Hidalgo. Se ha presentado en 12 exposiciones individuales y una exposición colectiva virtual. Su obra ha estado presente en ocho subastas y en la publicación del libro de arte visual, Toff, Art and Expression, publicado por Art Platform New York City, que saldrá a partir de diciembre del 2016. De igual forma, participa en la publicación online en la newsletter de Art Platform New York City, en marzo del 2016. Publicación en el directorio de artistas en la revista Aestética Magazine de Inglaterra, en su edición febrero-marzo del 2016, online y física. Publicación en el blog de Jorge López Huitrón, Coulins Galería y una publicación para la newsletter de la Fundación México Vivo. Un aplauso para la artistas.